Hola mis hermanos, buenos días. Es un gusto saludarlos en el nombre del Señor en este nuevo día, domingo 4 de junio del año 2023. Tenemos una bella solemnidad hoy de la Santísima Trinidad. Seguimos en el mes dedicado al Sagrado Corazón, por eso oremos al Sagrado Corazón. Sagrado Corazón de Jesús, bendice a toda nuestra familia y seres queridos. También bendice a aquellos que ya han partido para la gloria celestial. Mantén nuestra familia cerca de tu amor y que tu protección esté siempre con nosotros. Fortalece a las familias que hoy han acompañado la muerte de sus seres queridos. Como le llamo al Señor Miguel Fernando, que hoy ha fallecido, que ayer ha fallecido su papá. Concele a él la fortaleza y a su familia. Ven a fortalecer a aquellos que están enfermos. Abrázalos con tu amor. Gloríficate hoy en la vigilia con el Congreso Pentecostés que se realiza aquí en el Valle de Lavoyos. A todos los asistentes de esta experiencia de fe, gloríficate en aquellos que se encomiendan nuestras oraciones. Aquellos que hoy van a ir a la Eucaristía para celebrar su fe. Y que la palabra que hoy se proclama sea una palabra como un bálsamo suave. Que venga a dar aliento a esa resequedad del corazón. Que tu palabra sea la que siga inundando nuestro ser. Gloríficate, oh Dios, en cada uno y danos tu paz. Hermanos, celebramos esta bella liturgia de la solemnidad de la Santísima Trinidad. En la que celebramos este misterio de Dios que es uno en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que los conocemos por la obra de la salvación. Al Padre, la obra creadora. Al Hijo, la obra reventora. El Espíritu Santo, la obra de santificación. Por la cual continuamos este camino de relación con Dios Padre, con Dios Hijo. Todos los días invocamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando te santís, vos tú dices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Rosario todos los días estamos llamados a decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, hoy le damos gracias a Dios. Y esta realidad de Padre y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Nos habla de un tema. Comunidad de amor y de emanación. Salen para bendecir sin dejar de ser. Como Cristo, que salió del seno del Padre, asumen la naturaleza humana, se encarna, pero sin dejar su naturaleza divina. Y viene a salvarnos, a darnos una gracia. Por eso el apóstol Pablo dice hoy, Trabajen por su perfección. Anímense. Dice, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Yo quiero detenerme en ese, un mismo sentir. Bueno, pero antes dice, el Dios del amor, está hablando de Dios Padre. Luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del Hijo. Dice, la comunión del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo. Desde los inicios de la iglesia, se ha profesado, está en la verdad. Este dogma de fe, que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, ¿el trabajo cuál es? Tenga un mismo sentir. El Padre tiene un mismo sentir. Todo lo creado, cuando cayó el pecado, y vio la maldad en el corazón del hombre, decide salvarlo. Un mismo sentir. Y Cristo viene a encarnarse, para obrar la salvación. Y cuando regresa al Padre, no nos deja solos, nos envía el Espíritu Santo. Porque nosotros necesitamos de esta gracia, de este don de Dios. La tercera persona de la Trinidad. Entonces, el mismo sentir, es lo que hoy pide Dios a los cristianos. Que usted tenga un mismo sentir. ¿Cuándo dolorosa es la vida? Cuando hay sentires diferentes. Cuando nosotros, como padrecitos, no tenemos el sentir de iglesia, y cada uno vive y quiere hacer una pastoral a su manera. O enseñas conceptos que no corresponden a la doctrina, sino puntos de vista. No hay un mismo sentir. No hay un mismo sentir en los obispos cuando están en comunión con el Papa. No hay un mismo sentir en las familias, cuando el esposo y la esposa no van al mismo lado. El esposo va tras la gallera, tras el alcohol, tras la pornografía. O ella también va tras el alcohol, tras la droga, tras la pornografía, tras la infidelidad, tras los pecados de impureza. Entonces, no hay un mismo sentir. Entonces, cuando no hay un mismo sentir, no hay crecimiento. Hay rupturas, heridas. Creo que eso es lo que tenemos hoy. Hay muchas heridas. Cuando Dios nos habla de una Trinidad, que es capaz de salir, sin herir, sin alterar, pero sale para generar vida y retroalimentar también la vida de las familias. Papá y mamá, usted tiene que pensar un poco el bien de sus pelados. El mismo equilibrio de usted, como esposo, como esposa. No te expongas. Recuerda que eres vulnerable. Solo Dios te hace fuerte. Y en Él, tú y yo estamos llamados a ser fuertes. Tenga un mismo sentir. Vamos a pedirle a Dios ese don. Un mismo sentir. Un mismo sentir en los grupos apostólicos. Que usted siente el amor a la iglesia. El amor a la evangelización. Hoy iniciamos una experiencia misionera en el barrio Paraíso. Que a usted le duela que haya gente que no crea. Que a usted le duela como el mal sigue arremetiendo contra tantas familias. Pero usted tiene una palabra de vida que puede compartir. Tiene un mismo sentir de iglesia. Y porque ama, sirve. Porque ama, se entrega a un apostolado, a un ministerio. Y lo hace con alegría. No con negligencia. Tiene un mismo sentir. Pero cuanta pereza, cuanta desidia. Cuantos miedos. Que hacen que tú y yo no cumplamos el proyecto de Dios. Por lo tanto, entonces no podremos vivir en paz. Porque si no hay una armonía interior. Si no hay una ecuanimidad en usted. Si no tiene su mismo sentir. Ya las familias, algunas, han abandonado la oración. Cada uno por su lado está más pendiente del celular, del televisor, de la película. De su rumba del fin de semana. Cuando se es adolescente. Cuando se es un poco más mayorcito. Usted tiene un sentir fracturado. Usted no le interesa a la familia. Se ennovió. Y entonces está por allá pegado con el novio o con la novia. No le duele a la familia. De tatuas. No le interesa lo que piensa la familia. Usted no le interesa el sentir de la familia. Así que hoy revisemos un poco en eso. Y a la luz de la Trinidad. Supliquemos el don. De tener un mismo sentir. Como es el consejo del apóstol Pablo. Tengan un mismo sentir. Y vivan en paz. Sin peleas. Sin discordias. Y cuando éstas aparezcan. Busquen la reconciliación. No te puedes. No puedes perder la bendición de Dios. Por un momento feo. Piensa todo lo bonito que han vivido. Reconcíliense. Reconciliémonos. Todos tenemos algo de que reconciliarnos. Y con alguien. O con nosotros mismos. Gracias Señor por este nuevo día. Por esta palabra que nos ofreces. Purificate en la vida. De cada uno de los hermanos. Que escuchan esta reflexión. Y concederles tu paz. Que podamos entender. El amor que tú nos tienes. Y porque tú nos amas. Has venido del mundo. Para salvarnos. Purificate en aquello que se encomienda. En nuestras oraciones. De manera especial en los enfermos. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido domingo. Encomiendo sus oraciones. Oramos por la comunidad. De la Santísima Trinidad de Naranjal. Que hoy celebra su fiesta patronal. Y todo donde hoy la fraternidad es patrona. Como modelo en las parroquias. Dios les bendiga. Chao, chao.